Hola, bienvenidos a Noticias Caracol Digital. Soy Jennifer Montoya y comenzamos con la delicada situación que se registra en Colombia con líderes campesinos y comunales. En el caso más reciente fue asesinado el excandidato a la Asamblea del Meta, Erley Monroy, líder campesino en San Vicente del Caguán. Hacía parte de organizaciones como Marcha Patriótica, Ascalc, y también promovía el proceso de paz en las zonas de reserva campesina en la región. De acuerdo con el programa Somos Defensores, a 31 de octubre de 2016, 62 líderes de movimientos sociales han sido asesinados en el país. Organizaciones como la ONU ya han expresado su preocupación. Hoy en la madrugada fue desalojado el campamento de La Paz en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Los jóvenes y adultos que llevaban mes y medio en ese lugar para presionar por la implementación de un acuerdo de paz fueron retirados por la policía. La decisión generó molestias en quienes se manifestaban en ese lugar. El ministro Rafael Pardo dijo que el desalojo por la fuerza no es un acto de paz. Hoy en la Plaza de Bolívar se realiza el evento Salsa al Parque. En cuidados intensivos permanece la mujer que fue empalada en Buga, en el Valle del Cauca. Las autoridades están tras la pista del hombre señalado de cometer este delito, pero no es el único caso de violencia de género registrado por estos días. En las últimas horas murió otra mujer que fue hallada con signos de estrangulamiento en el departamento. La víctima estuvo varios días hospitalizada y en el municipio de Isnos, en el Huila, una joven de 22 años fue golpeada brutalmente por su ex compañero sentimental. Las agresiones provocaron desprendimiento de su mandíbula. Ya están en Perú tres de los presidentes más poderosos del mundo, los de Estados Unidos, China y Rusia, para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. El presidente Juan Manuel Santos llegó antes de las dos de la tarde. Este sería el último viaje oficial de Barack Obama a Latinoamérica en los dos meses que le restan de mandato. APEC reúne a 21 economías de la cuenca del Pacífico, aunque Colombia no es miembro aún. El presidente Santos asiste como invitado. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerda seguirnos en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto.